Amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas noches a mis amigas y amigos de la República Dominicana que nos están viendo por BTV, Canal 32, tanto de Claro como de Altís. Buenas noches y buenas tardes a mis amigas y amigos de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por la 99.3 FM de frente, la poderosa de la radio de New York. Una entrega más de tu programa, La Verdad Hablada. La Verdad Hablada, único programa producido en vivo por radio y televisión. Ahora para los dominicanos de aquí, de la República, de la isla y los dominicanos que están allá en todo Conérico, Nueva York y New Jersey, la parte triestatal. Contento, feliz, agradecido de Papa Dios y de cada uno de ustedes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, doña Mayra. Hoy es viernes. La verdad que vamos inmediatamente a servir el puente, el Washington Bridge, el puente Pajarito. ¿Saben ustedes cuál es el puente Pajarito? El puente Duarte. Eso es la verdad hablada. El puente de los dominicanos de aquí, de la República, con los que están allá. Le vamos a informar a los que están allá de lo que pasa aquí en la República Dominicana y a los que están aquí, le vamos a informar lo que pasa principalmente en la capital del mundo, New York. Adelante, adelante, don Esteban, con los titulares. Ministro de Administración Pública asegura unos 6,396 servidores públicos tienen dos empleos en el estado. Más de un millón de personas solicitan el subsidio por desempleo en los Estados Unidos. Los discos duros que no están en plan social son de áreas de consultoría jurídica y administrativa. Presidente Abinader Barre en la Lotería Nacional, Migración, Cash. República Dominicana será de los primeros países en recibir vacuna contra COVID-19. Señores, empezó el presidente de la República, Luis Abinader, a suspender a un sinnúmero de personas. Señores, por la pena uno escuchar que en Inepres había 23 viceministros. En la Cash había 18 viceministros. O sea, es una situación sinceramente preocupante. Así le puedo decir en todos los ministerios. Es cierto, es cierto. Y debemos de entender que hay muchos compañeros que trabajan para llevar un partido al poder y que quieren y necesitan un salario para ellos poder vivir. Pero muchas de esas personas ni iban ni trabajaban. Era lo que se llama una botella a su trabajo. Una botella a su trabajo. Una situación bien preocupante para un país. Yo siempre he criticado, señores. He sido un crítico. Quizás porque nosotros somos de la rama de la economía. Que este país, y lo voy a seguir repitiendo, no puede tener tantos empleados públicos. Lo he dicho todo el tiempo porque hay un gasto corriente demasiado grande para cualquier gobierno. Ustedes saben lo que este país tiene alrededor casi de 700 mil empleados públicos. Cuando hay países con mayor cantidad de habitantes que no tienen tantos empleados y resuelven todo lo que es la burocracia a nivel público. Entonces, esos compañeros, ¿verdad? Esos compañeros, como se les llama, que se pongan a trabajar en otras cosas. Esos compañeros, que se pongan a formar pequeños y medianos negocios y que el gobierno le dé la oportunidad, la facilidad de que ellos tiren para adelante su pequeño negocio. Ese compañero puede montar, vamos a suponer, por decir algo, una repostería. Entonces, ese compañero se le consigue un financiamiento en el banco de reserva con una tasa de interés bien bajita. ¿Qué va a suceder? Que va a producir por lo menos 10 o 15 empleos y va a ayudar, va a dinamizar la economía. Ese compañero monta un taller de mecánica, se pone a trabajar, busca cuatro pinos y puede producir por lo menos 15 o 20 empleos para uno combatir la alta tasa de desempleo de la República Dominicana. No tienen que ser funcionarios, todo. Es igual que ese problema que tenemos aquí en la República. Aquí todo el mundo quiere ser profesional, profesionales. Todo el mundo quiere tener una profesión. Miles de doctores, miles de licenciados, miles de abogados. Nadie quiere ser técnico. Entonces, tenemos un ejemplo ahí de Cuba. Por ahí muchas cosas que usted puede ser un buen técnico para ayudar a la mano de obra de muchas pequeñas empresas y grandes empresas que hay aquí en el país que necesita técnico. Un país que produce oro. ¿Qué es lo que puede nosotros tener? Artesanos, personas que hagan prendas, que aprendan a hacer prendas, a talar algunas cosas como anteriormente cuando se tenía aquí en el Loyola. Pero no. Ahora, en una familia, en este país, el país que tiene más profesionales. Yo espero que en el programa de gobierno del presidente Luis Abinader, se van a crear muchas escuelas laborales. Que eso es muy importante para el desarrollo. Yo soy de la persona que entiendo que la PYME, o la MIPYME, como se conoce, es lo que dinamiza la economía de los pueblos. Es lo que pone a circular el dinero de un país. Entonces, hay que crear conciencia en ese sentido. Y todo el mundo quiere que los nombren personas que no están totalmente preparados. Entonces, quiere que los pongan a ganar 200 mil, 250 mil pesos. Y eso, sinceramente, que no le deja beneficio a ningún gobierno. Así que yo estoy de acuerdo con esa, como dice, esa planadora del presidente Luis Abinader. Y, ojalá, entiendan los llamados, los compañeros del Partido Revolucionario Moderno, de que no todo el mundo tiene la obligación de estar en el gobierno. Que el gobierno no puede ser tan... Y hay muchas cosas que usted puede hacer para ayudar al gobierno. Que no tiene que estar cogiendo un salario, aumentando tanto el gasto corriente. Vamos a crear el pequeño negocio, y eso es algo sumamente importante. Por ejemplo, a los agricultores, ese préstamo que hay ahora de casi 5 mil millones, que se le va a entregar a los agricultores, con una tasa de interés de cero, cero interés. Yo creo que ese mismo plan vaya también para los pequeños negocios. Que se le preste a la persona que quiere emprender cualquier tipo de salones de belleza, restaurante, pizzería, joyería, darle un préstamo bien blando, y no con tanta pendejada que piden aquí, que tiene que llevar un estado de situación, que tiene que llevar la declaración de los impuestos, que tiene que buscar un piador, ¿qué tienen que buscar? Señores, tantas cosas no. Denle facilidades para que esos pequeños negocios se desarrollen, y así movilizar la economía. Otra cosa que quería decirle sobre la noticia muy importante, es preocupante lo que está sucediendo en el mundo con el COVID-19. 23, 24 millones de personas han sido contagiadas por el COVID-19, 826 mil personas han muerto por el COVID-19 en el mundo. O sea, tenemos que buscar la manera. Ya se aprobó los 45 días del estado de emergencia al presidente Luis Abinader, y en verdad yo entiendo que deben de apretar en los sitios, en los sitios, en las provincias donde se ha incrementado el COVID-19. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. Adelante estudio con los comerciales. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. Al Grease Police. El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa, incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula súper concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. ¡Ordena ya! Y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. ¡Ordena ya! Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. Ahora sí. Se respira un ambiente distinto. Empezamos a levantarnos. Comienza el trabajo en equipo para sanar el futuro. Yo sé que este gobierno me va a ayudar a cuidar mi salud. Pero también tengo que ayudarte. Porque depende de mí. De ti. De todos. Que todos podamos estar bien. Escribamos juntos. Esta nueva historia. Ella se está preparando para su cita de esta noche. Mientras tanto él. Arriba, pa' va. Arriba, pa' va. Cuando de pronto. Me haces una reservación para esta noche. ¡Tada, muchachos! Mejor ven a la casa que te tengo preparado una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hen y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores. Entre tonalidades suaves y cremosas. Que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad. Sibao Meat Products. 50 años de tradición y calidad. Y recuerda. Si no tiene nuestro loguito. No lo pongas en el carrito. Mi amor, te acordaste de apagar las velas. El sueño americano. Aquella gran meta que todos queremos alcanzar. Con esfuerzo y dedicación. La constante búsqueda del éxito y la felicidad. A base del trabajo. En Pia Álvarez y Asociados. Compartimos contigo esa visión de futuro. Poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia. Cuando decidas declarar tus impuestos. Pia Álvarez y Asociados. ¿Dónde está Papa Pedro? El que cuida tu dinero. 718-293-9090. Pia Álvarez y Asociados. Ideas para que quedarte en casa no sea un fastidio durante la pandemia del COVID-19. Estar encerrados en nuestras casas todo el tiempo puede ponernos muy ansiosos. Podemos sentir aburrimiento, tristeza y soledad. Si tienes hijos pequeños, habla con ellos de manera honesta y sencilla para que entiendan la realidad de la situación. Tanto los niños como los adultos requieren espacios de juego y esparcimiento, los cuales proveen emociones positivas. Si vives en espacios reducidos y en familia, no seas demasiado estricto con tus hijos con las tareas. Negocia con ellos actividades y responsabilidades. Si tienes hijos adolescentes, motívalos para que sean parte de las decisiones familiares. Aprovecha este tiempo para jugar en familia, disfrutando de los juegos que proponen los miembros de tu familia. Busca ayuda adicional si te sientes muy nervioso, triste o ansioso. Quédate en casa. Un mensaje de Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita. Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amigos y amigas, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. digitales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Pedro Aguiar RD o por nuestro canal de televisión La Verdad Hablada TV para que se enteren de todo lo que pasa en nuestro programa favorito de Canal América. Recuerden, canal 1014 de Optima. Seguimos con este programazo de hoy viernes. Señores, nosotros no nos gusta pararnos aquí a venir a hablar plumas de burros. Nosotros cuando hablamos, hablamos de manera consciente y sabiendo cada cosa que le decimos a ustedes. En Perú sí se puede bajar los salarios, bajar los salarios. En Colombia sí se puede. Y ahora tenemos el ejemplo, el ejemplo más hipotético, que fue lo que sucedió en Chile. Si Chile puede bajarle los salarios a los empleados públicos, reducir los empleados públicos, Chile puede bajarle los salarios a los diputados, a los senadores, a los jueces. ¿Por qué? Porque estamos bajo una crisis económica difícil. ¿Por qué la República Dominicana, mediante esta crisis, tiene que seguir con esos salarios de lujo de millones de pesos a funcionarios y de 500 mil pesos? Entonces nosotros entendemos que si Chile puede, ¿por qué no la República Dominicana no puede hacer una reducción de esos salarios, de ese barrilito a los diputados y a los senadores que le dan pa' bichuela con dulce, que le dan pa' juguete, un desperdicio de dinero en este país? Vamos a ver que los muchachos no tienen a nosotros lo que hizo el presidente de Chile en esta misma semana, haciendo una reducción del gasto corriente para poder vivir, porque los países no están produciendo absolutamente nada en su recaudación. En este mismo país, aquí están las recaudaciones aduanuales en el piso, aquí están los impuestos, renta interna en el piso, aquí está el turismo, se ha reducido un 88%, no hay ingreso para el Estado, el único ingreso del Estado que se ha incrementado son los dominicanos de ultramar, dominicanos buenos y trabajadores. Vamos a ver, atención República Dominicana, atención a los funcionarios, atención al gobierno, al contrador de la República, atención Luis Abinadel, si en Chile se puede, ¿por qué aquí no se puede? Vamos con Chile. Acabo de firmar la promulgación de una reforma constitucional. Esta reforma a la Constitución va a permitir reducir, rebajar las rentas, las dietas de los senadores, los diputados, el presidente, los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores. ¿Y por qué esto es necesario? Porque estamos viviendo tiempos duros y difíciles. Y yo sé que muchas familias chinenas no lo están pasando bien. Y por eso nos pareció justo, necesario, reducir las rentas más altas de la administración del Estado para poder ir con más y mejor ayuda a la clase media, a la gente que más lo necesita. Una buena reforma. ¿Eh? ¿Ustedes lo vieron ahí? ¿Ustedes vieron al presidente de Chile? Modificando, haciendo una reducción de los gastos corrientes, del presupuesto de Chile, de los gastos de capital. ¿Por qué la manera? Si usted no está produciendo dinero, tiene que inmediatamente reducir sus gastos. Este país no puede seguir gastando como un país millonario. No. Tenemos que ajustarnos a la situación. Esta crisis o esta pandemia ha originado una crisis sanitaria, una crisis económica a nivel mundial. Y tenemos que entender que ya este mundo está globalizado. Que lo que sucede en China, en Estados Unidos, de una manera u otra, repercute aquí en la República Dominicana. Entonces, tenemos que poner los pies sobre la tierra. No podemos estar viviendo un mundo de fantasía en este país. Aquí la situación está difícil. Y en el momento difícil, usted tiene que hacer eso que hizo el presidente de Chile. Esos congresistas no pueden seguir gastando combustible como están viviendo una vida de mucho gasto, mucha bonanza. El país no está para eso. Así que yo espero, yo espero que... Ponme de nuevo esto, porque a mí me gusta repetirle la cosa, porque a veces hay personas que no quieren entender esto. Ponme de nuevo al presidente de Chile, lo que hizo este señor, señores. Es así. Sí se puede cuando se quiere. Ponmelo de nuevo. Yo acabo de firmar la promulgación de una reforma constitucional. Esta reforma a la constitución va a permitir reducir, rebajar las rentas, las dietas de los senadores, los diputados, el presidente, los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores. ¿Y por qué esto es necesario? Porque estamos viviendo tiempos duros y difíciles. Y yo sé que muchas familias chilenas no lo están pasando bien. Y por eso nos pareció justo, necesario, reducir las rentas más altas de la administración del Estado para poder ir con más y mejor ayuda a la clase media, a la gente que más lo necesita. Una buena reforma. ¿Tienes lo ahí? Ah, entonces la gente de Huachupita, la gente de La Cañita, la gente de Gualey, la gente del Capotillo, la gente de Puñal, la gente del Peñón. Entonces, esa gente pasando trabajo, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Y entonces, ¿tos funcionarios del gobierno viviendo como pachá? No, vamos a quitarle un poquito a los que tienen muchos para poder ayudar a los que no tienen. Yo creo que de esto no puede, y lo vamos a traer aquí, porque es un verdadero accounting en los Estados Unidos. Nuestro primer oficial electo que siempre que tiene la oportunidad viene y nos acompaña aquí a ver el programa. Él se lo disfruta, lo ve en la casa, pero ahí se me dice, no licenciado, yo tengo que ir allá al canal para estar más cerca de usted. Y vamos a tener siempre, vamos a tener los consejos de ese gran accounting de los Estados Unidos y gran político, primero oficial electo del Condado del Bron, el licenciado Héctor Ramírez. Dame un camarazo, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está don Héctor Ramírez. Mire qué elegancia, qué amigo de los amigos. La verdad que don Héctor me dice, licenciado, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay que hacer una reducción del gasto corriente en este país. Gracias, don Héctor, y bienvenido aquí a nuestro programa, La Verdad Hablada. Seguimos, señores, seguimos. Eso sí, ahí son expertos, ahí son expertos. Ahora es, todas las oficinas públicas le dejaron 120 micrófonos, le dejaron 200 cámaras al plan social, se perdieron los discos duros, se llevaron todo para que uno tenga, cuando don Héctor le esté haciendo la auditoría, que lo mandan a diferentes instituciones, no encuentre rastro de nada, no encuentre nada. Se llevan los discos duros a la computadora, y aparte de eso te dejan a ti un lote de cámaras, encondidas. Señores, ya ahí sí, ahí sí estamos claros. Vamos a ver ahí lo que nos dicen en el plan social con respecto a esto que está sonando aquí en el país, que se han perdido, lo andan buscando, el disco duro del plan social para que uno no tenga nada, que uno no se pueda hacer nada mediante una auditoría. La verdad es que aquí pasan cosas, es de un país muy especial, insólito, como decía Peñavalle. Muy buenos días, queremos agradecer la presencia de todos ustedes en esta mañana, que son un pilar importante para las informaciones de nuestro país. Nos acompaña en esta mañana la doctora Yadira Enríquez, directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, el señor Antonio Milorio, quien es nuestro encargado administrativo financiero, y el señor Arisides Cruz Antón, quien es nuestro congustor. Vamos a hablar, vamos a hablar. De inmediato, luego de agradecerles nuevamente su presencia, le damos la palabra a nuestra directora, la doctora Yadira Enríquez. Sí, buenos días, sean ustedes todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta institución. En la mañana de hoy hemos querido invitarles, porque debemos corroborar la información de que cuando llegamos a esta institución nos encontramos que los riesgos duros de la consultoría jurídica de la misma y del área administrativa habían sido suplantados, no habían sido borrados. Se habían llevado los discos duros de esas dos áreas neurálgicas de la institución sobre la base de que eran computadoras, que tenían informaciones personales y profesionales de las incumbentes. Inmediatamente nosotros procedimos a llamar al encargado de tecnología, el cual nos hizo un informe que, si me permiten, queremos mostrar aquí y les podemos dar lectura al mismo. 17 de agosto del 2020, doctora Yadira Enríquez, directora general del Plan Social. En el día de hoy, al llegar a la institución nuevo personal del Departamento Jurídico, se preguntaron la razón por la que la computadora de la encargada no tenía información y llamaron al técnico de tecnología, Daniel Itzes, quien confundió un problema eléctrico pasado con la computadora de la secretaria del Departamento. El caso de la encargada jurídica, Susana Cuevas, ella me solicitó llevarse el disco duro que utilizaba en la computadora de su departamento, indicándome que sólo la utilizaba para asuntos personales privados, que no tenían nada que ver con la institución, y que las otras computadoras del departamento eran las utilizadas en tareas de trabajo. El mismo caso sucedió con la encargada administrativa, Angelis Valdés, que solicitó el disco duro indicando las mismas razones. Le presenté la situación a la directora general de la institución, Iris Guava, quien me informó que habló con las encargadas mencionadas y luego me autorizó para que les permitiera retirar el disco duro de las computadoras. En ambos casos, trajeron discos duros para reponer el disco que contenía la información personal de cada uno. No se restablecieron esas computadoras con los discos duros nuevos en esas oficinas, sino que se le colocaron computadoras nuevas, reitero, a cada una de ellas en sus diferentes oficinas. Las computadoras que utilizaban y los discos duros nuevos reposan en el área de tecnología. Bueno, señores, ay Dios mío, que aparezcan esos discos duros, que se empleen los organismos de seguridad del Estado, la policía, la Fuerza Armada, que salgan a buscar esos discos duros, porque ¿qué se está ocultando? ¿Por qué hay que cambiarlo? ¿Por qué hay que esconderlo? Entonces, eso da malas, malas señales. Así es que, tienen un trabajito, tienen un trabajito las autoridades de este país, porque esos discos duros deben de aparecer. Vamos comerciales. Ay Dios mío, llevan la computadora. Ideas para que quedarte en casa no sea un fastidio durante la pandemia del COVID-19. Estar encerrados en nuestras casas todo el tiempo puede ponernos muy ansiosos. Podemos sentir aburrimiento, tristeza y soledad. Si tienes hijos pequeños, habla con ellos de manera honesta y sencilla para que entiendan la realidad de la situación. Tanto los niños como los adultos requieren espacios de juego y esparcimiento, los cuales proveen emociones positivas. Si vives en espacios reducidos y en familia, no seas demasiado estricto con tus hijos con las tareas. Negocia con ellos actividades y responsabilidades. Si tienes hijos adolescentes, motívalos para que sean parte de las decisiones familiares. Aprovecha este tiempo para jugar en familia, disfrutando de los juegos que proponen los miembros de tu familia. Busca ayuda adicional si te sientes muy nervioso, triste o ansioso. Quédate en casa. Un mensaje de Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Ahora sí. Empezamos a creer que sí se puede. Ahora las ideas y el trabajo tendrán recompensa sin economizar la esperanza. Ahora. Creer en nosotros. Vale la pena. Mejor en mi país porque el cambio también depende de mí. Sé que tendré apoyo de este gobierno. Pero también depende de ti. De todos. Que todos podamos crecer. Escribamos juntos. Esta nueva historia. Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amigos y amigas. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Pedro Aguiar RD. O por nuestro canal de televisión La Verdad Hablada TV. Para que se enteren de todo lo que pasa en nuestro programa favorito de Canal América. Recuerden, Canal 1014 de Optima. Seguimos, seguimos. La verdad que uno ve cosas que mortifican en este país. Y hay instituciones que no podemos decir el nombre. Porque no solamente se han llegado el disco duro. Se han llevado las computadoras. Se han llevado las fotocopiadoras. Se han llevado muchas cosas. O sea, yo no entiendo. Aquí va a haber que hacer investigaciones profundas. Porque usted coger donde está todo el historial de una institución. Y usted llevarse las computadoras y dejar computadoras nuevas. Es una situación que solamente se ve aquí en la República Dominicana. Esperamos que cada uno de esos ministros no se queden callados. No dejen las cosas como están. No estén con borrón y cuenta nueva. Y que le digan a este país que fue lo que ellos encontraron en cada ministerio. Porque este país, esta juventud que estuvo ahí frente a la bandera, ahí frente a la Junta Central Electoral, ahí en la Plaza de la Bandera, no coge corte, que le vengan con cuento. Atención, los funcionarios nombrados por el presidente Luis Sabinader. Tienen que denunciar y decir todo este tipo de cosas. Porque si no, ustedes van a ser responsables y van a tener que pagar por ocultar este tipo de cosas que pasaron aquí. Este país no puede seguir con este desorden, con esta falta de orden. Este país hay que ponerle disciplina. Usted es lo que es un administrador de los bienes del Estado. Usted no es dueño de eso, eso no es suyo. Usted es un servidor público. Pero no, se creen que son dueños. Así ya tú estás viendo muchos funcionarios aquí, ya pequitos parados y privados. Ustedes están con Luis Sabinader, bájense. Bájense un poco. Ténse tranquilos. Que esto pasa. Usted puede durar 8 años, 16 años. Y se tiene que ir para su casa. Así que vamos a ser humildes. A humildad. Y a denunciar todo este tipo de cosas. Porque si no, usted es responsable. Lamentando mucho, mucho lo que pasó en Perú. Un número de doctores, de profesionales, de médicos. Han perdido la vida ahí luchando para salvar a los peruanos del COVID-19. Eso le parte el alma a cualquiera. Hay algo que es muy triste, muy mortificador. Y a nosotros, eso nos llena de dolor. Lo que está pasando ahora mismo los latinoamericanos, en especial los peruanos. Señores, hay que ver. Yo quiero pedir, pedir. Que le demos fortaleza. Que le demos apoyo a esos policías, a esos médicos. A esos taxistas que han dado su vida. A esas enfermeras para luchar. Más de, señores, 826 mil personas muertas por el COVID-19. Alrededor de 26 millones. Es una cosa increíble. Eso nunca nosotros lo hemos visto, señores. Toda gana hasta de llorar. Vamos a ver lo que sucedió. Con todos esos médicos peruanos que perdieron su vida. Eh, para salvar vida. Vamos a ver. Adelante. Hola, huevas. Acá caminando por Lima. Esto me pareció puta intensísimo. Pero no quería dejar de mostrárselo. Miren. Este es el Colegio Médico del Perú. Y le han hecho un homenaje. Miren qué pena, qué cosa tan intensa. Todos los médicos que han fallecido mientras cuidaban y apoyaban a la población por el tema COVID. Todos estos médicos han fallecido en los últimos cuatro meses. Qué pena. La verdad que me pareció una escena muy, muy fuerte. La verdad que dignos de veneración. Estos son héroes. Héroes de una patria. Eso no puede tener otro nombre. Pero qué cosa. Está que se me quiebra la voz y que me pongo a llorar. Realmente qué intenso. Qué lindo homenaje. Pero qué tal esto. Prácticamente una cuadra. Guau, guau, señores. Guau, qué triste. Todo eso era médico. Una cuadra de médicos peruanos que perdieron su vida para combatir, para ayudar, para salvar vidas. La verdad que la carrera de la medicina es una carrera que, caramba, es preocupante, es penoso. Ustedes vieron ahí esa realidad que están viviendo los hermanos peruanos. La verdad que nosotros nos unimos a ese gran dolor y le pedimos a Dios y a todos los médicos del mundo y a todas las personas del mundo que han muerto por esta terrible, este demonio llamado el COVID-19. Este enemigo invisible que ha tenido la humanidad. Una cosa nunca ha visto, señor, y ya se está diciendo que hasta repite. Así es que la verdad que es lamentable lo que está sucediendo con los médicos. Mientras está sucediendo eso, los rusos, los que están tirando misiles, siguen contagiando el medio ambiente y no se preocupan de esta situación que uno no sabe real y efectivamente. Si esto lo creó el hombre o de dónde vino esta enfermedad, este demonio llamado COVID-19. Y ellos siguen normales ahí tirando misiles y tirando cosas como que no está pasando nada en este momento de la pandemia. Vamos a ver, vamos a ver a estos barbarazos, a estos rusos en este momento de tanto dolor de la humanidad y que bregando con esos misiles. Adelante. 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 ¡Gracias! 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 ...a los Estados Unidos para hacer alguna práctica militar, pero yo tengo que decir la verdad, esa es la parte que no se ve, es la que yo tengo que decir aquí, eso es para estar cerca ahí, ahí al pasito de Venezuela y en cualquier momento ustedes verán que los norteamericanos, ña que interesen hacia Maduro. Vamos a ver esto, adelante. ...de los 53 uniformados estadounidenses fueron suspendidas a comienzos de julio tras un fallo judicial impulsado por legisladores de oposición. Apuntaban que los movimientos de tropas foráneas debían ser autorizados por el Senado. Sin embargo, esta vez el titular de defensa afirmó que se trata únicamente de cooperación militar y que ya fue aprobada por el Congreso. Y aquí yace la polémica, ya que varios miembros de la Cámara dijeron que la autorización nunca existió. El senador Roy Barreras explicó que a pesar de que el tema fue discutido en plenaria, no hubo votación. El ministro de defensa también afirmó que el despliegue está relacionado con la lucha antidrogas y negó que esté conectado con Venezuela. No obstante, anteriormente Donald Trump dijo que Washington iba a colaborar de manera militar con Colombia para cortar las vías de financiación de Nicolás Maduro. Según el analista político Carlos Santamaría, Colombia no tiene capacidades para controlar a los militares estadounidenses. Bueno, señores, vamos a estar claros en eso. Todos estos países del área, aquí mismo, señores, que hay oficinas, el FBI, que hay oficinas de los norteamericanos y tienen incidencia aquí en este país, sería ocultarlo. Aquí hay funcionarios, aquí hay instituciones que para poner un determinado funcionario tienen que tener una autorización, lo digo de manera pública, una autorización de los Estados Unidos. Aquí hay instituciones. Si esa persona no es evaluada por los Estados Unidos, no puede ocupar ese cargo. Esa es la realidad, esa es la realidad, nosotros estamos claros en eso. Y los americanos son tan fuertes que mientras los rusos estaban tirando sus misiles, les prohibieron los fármacos de los rusos aquí en Estados Unidos contra el COVID-19. Porque todo el mundo quiere sacar ventaja, los chinos quieren sacar ventaja de todo el COVID, los rusos quieren sacar ventaja. Y los Estados Unidos, que el poder se mantiene firme y dicen, no, aquí tú no vas a venir a jugar con un problema de mi sociedad como norteamericano, una cosa como esta pandemia, a querer sacar ventaja de eso. Por eso, los norteamericanos les prohibieron a los rusos la venta de los fármacos del COVID-19. Vamos a ver, vamos a ver, adelante. Da la impresión de que se trata otra vez del uso banal de la presión mediante las sanciones para promover sus propias empresas, ahora farmacológicas, de forma análoga a la imposición continua de su gas en el mercado europeo. No está claro cómo las autoridades estadounidenses explicarán a sus ciudadanos este intento de castigar a las personas que están trabajando y con éxito en una cura contra una enfermedad que ya ha matado a más de 180.000 ciudadanos de Estados Unidos. Bueno, así es, aquí no nos van a sacar ventaja. Por eso hay muchas cosas que, a usted no le puede gustar Donald Trump, pero Donald Trump es un verdadero, como le llamamos nosotros, un nacionalista. Defiende, 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 tiene un sentido por el pueblo norteamericano. No le puede gustar a Trump, pero es un hombre defensor que quiere poner de nuevo el nombre en alto de los Estados Unidos. El mundo estaba relajando con los Estados Unidos. Hay que decir la verdad. En los gobiernos demócratas había un relajo lo que había con los Estados Unidos. Y después que ha llevado Donald Trump, se ha ido imponiendo un respeto en el mundo de lo que era primera potencia del mundo. Por aquí estaban, todo el mundo está paisito desafiando y relajando con los Estados Unidos. Y eso ha venido, ese respeto hacia los Estados Unidos, quiérase usted o no, impuesto por el presidente Donald Trump. Vamos a ver ahora cómo ha afectado este COVID-19 al mundo entero. Cómo está este demonio, yo le llamo el COVID, ha acabado con esta humanidad. Vamos a ver, adelante. Que sigue perturbando el panorama económico. El Banco Central de México calcula que la recuperación del Producto Interno Bruto hasta los niveles del 2018 podría durar hasta seis años. Según los expertos, pese a la gradual reapertura de los negocios, la actividad económica permanecerá a la baja durante un periodo prolongado, afectando al mercado laboral. Andrés Manuel López Obrador reconoció el desprome financiero, pero al mismo tiempo indicó que México está saliendo del periodo más difícil, gracias a la estrategia del gobierno federal. El presidente hizo comparaciones y arremetió contra España, resaltando, según su opinión, su mal manejo de la crisis. Mientras tanto, el país ibérico presentó un plan de vuelta al colegio que presupone el uso obligatorio de mascarillas para los niños a partir de seis años. En lo que refiere a los ciudadanos de la tercera edad, alojados en las residencias de mayores, España perdió mucho en la lucha por sus vidas. Así lo destacó un reciente informe de la Organización Humanitaria Médicos Sin Fronteras, que criticó el abandono y la desprotección. Sobre este asunto, hablamos con Jimena Diloyo, coordinadora del programa de apoyo a las residencias de mayores frente a la COVID-19. Bueno, señores, seguimos, seguimos. La verdad que, bueno, esa es la situación. Una crisis económica a nivel mundial producida por el COVID-19. Vamos a ver si se recupera el dólar. Donald Trump dice que viene otra ayuda por ahí. Vamos a ver si don Héctor, que hizo un programa excelente, don Héctor Ramírez, de información a los taxistas cuando vino el primer paquete de ayuda para los norteamericanos. Y él nos dio una explicación de cómo había que hacer las diferentes aplicaciones para el desempleo, para los préstamos, la ayuda que iba a dar el gobierno federal. Don Héctor va a venir a hablar todo eso de ustedes. Vamos a un pequeño corte comercial y seguimos con este programazo de hoy en el programa que le informa lo que pasa allá, a los que están aquí y a los que están aquí, lo que sucede allá. Vamos a comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! Mirar hacia abajo a computadoras y teléfonos está causando dolor. Publicaciones importantes lo llaman TexNec. Ahora está Hembana Aeroposture, el increíble respaldo para la espalda, que tira de los hombros hacia atrás y alinea la columna para ayudar a aliviar el dolor. Tejido con fibras de cáñamo que absorben la humedad de la planta de cannabis activa para mayor comodidad y estabilidad. El secreto es el soporte de triple correa que comienza a funcionar de inmediato, cambiando tu postura, aliviando el dolor y manteniéndote derecho. Sus correas acolchadas te acuran y son totalmente ajustables para cualquier persona. Llama o visítanos online ya para ordenar tu Aeroposture de Hembana por solo $19.99. También puedes obtener nuestra nueva crema para el dolor Hembana. Una simple aplicación puede penetrar rápidamente en la piel y brindarte alivio. Solo paga un cargo por separado. Puedes obtenerlo todo, pero tienes que ordenar ya. Llama al 1-800-974-6341. Así que llama al 1-800-974-6341. Ordena ya. Ella se está preparando para su cita de esta noche. Mientras tanto, él... Pa' arriba, pa' va. Pa' arriba, pa' va. Cuando de pronto... Mi amor, ¿y si está en reservación para esta noche? ¡Vaya, amor! ¡Que no, eh! Mejor ven a la casa que te tengo preparado una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad Sibao Meat Products. 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Mi amor, te acordaste de apagar las velas. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos y amigas? Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Pedro Aguiar RD o por nuestro canal de televisión La Verdad Hablada TV para que se enteren de todo lo que pasa en nuestro programa favorito de Canal América. Recuerden, Canal 1014 de Optima. Mirar hacia abajo a computadoras y teléfonos está causando dolor. Publicaciones importantes lo llaman TexNec. Ahora está Hembana Aeroposture. El increíble respaldo para la espalda que tira de los hombros hacia atrás y alinea la columna para ayudar a aliviar el dolor. Tejido con fibras de cáñamo que absorben la humedad de la planta de cannabis activa para mayor comodidad y estabilidad. El secreto es el soporte de triple correa que comienza a funcionar de inmediato, cambiando tu postura, aliviando el dolor y manteniéndote derecho. Sus correas acolchadas te acuran y son totalmente ajustables para cualquier persona. Llama o visítanos online ya para ordenar tu Aeroposture de Hembana por solo $19.99. También puedes obtener nuestra nueva crema para el dolor Hembana. Una simple aplicación puede penetrar rápidamente en la piel y brindarte alivio. Solo paga un cargo por separado. Puedes obtenerlo todo, pero tienes que ordenar ya. Llama al 1-800-974-6341. Así que llama al 1-800-974-6341. Ordena ya. Ordena ya. Seguimos con este programazo de hoy. La verdad que aquí tiene uno que está hábil. Esto no es fácil, don Héctor. Hay que estar ahí, activo, activo, como dice mi sobrino, el licenciado Esteban Medina. Un saludo en Nagua al licenciado Esteban Medina, ese gran sobrino nuestro y gran trabajador. Y allá, aquí en Alto Arroyo Hondo, a ese genio, yo le llamo, Rafaela Vargas, hija de nuestro productor Esteban Vargas. Y a su madre, Claudia. Señores, Laura, ¿qué es lo que pasa? Pero Laura arrancó por ahí, por los lados de Puerto Rico. Pasó por la República Dominicana. Pasó por Miami. Y ahora ha producido, señores, tremendo, muchos aguaceros, en una situación bien difícil en el estado de Luciana, en la cual ha provocado hasta explosiones. Una situación sumamente difícil, difícil para los habitantes, para la comunidad, para las personas que viven ahí. Miren, miren, miren la explosión que produjo Laura en Luciana. Una situación sumamente, sumamente mortificante, difícil, difícil. Yo ya por fin, yo creo que ya esos serán los últimos estragos de Laura aquí, allá en Luciana. Ahí van a nombrar un amigo del doctor Yulín Martínez, posiblemente sea cónsul ahí de Luciana. El amigo Ramón Amparo, Ramón Amparo. La verdad que vamos a tratar a ver que va a tener que resolver muchas cosas. Si es cónsul ahí, el amigo Ramón Amparo. Señores, la verdad que hoy hemos tenido un programa sumamente importante para cada uno de ustedes. Nos sentimos totalmente agradecidos. Esta fue la primera semana que estuvimos aquí en la República Dominicana, en los estudios de BTV, Canal 32. Unos estudios sinceramente sorprendentes. Y le damos las gracias, como siempre, a nuestro presidente de Canal América. Canal América, que es la revolución de la televisión en Nueva York. El único canal High Definition y que tiene su camión de transmisión es Canal América. Yo creo que este binomio, este binomio que Dios me ha dado a mí, Canal América en Nueva York y BTV en República Dominicana, no hay para nadie. No hay para nadie. En estos dos canales, que ha sido una bendición. Así es que don Jorge, doña Nelly, muy contento. Ha sido una semana muy fecunda, muy buena. Hemos recibido llamadas de toda parte, a nivel personal de todo el país. Me llamó el doctor Roberto Martínez de la Romana, el doctor Yulín, don Bienvenido Santana. Nos llamó el amigo José Martínez de allá de la Matilla, de Higüey. El señor Tony Martínez, nos tuvieron llamado también gente de Santiago de los Caballeros, del Distrito Nacional, muchas personas. Dinamarca, Reynoso, el general Patrano, el licenciado Johnny Vázquez. Hablando, hablando del programa, todo el mundo interesado. El amigo de ahí, de la cañita, muchas personas nos llamaron, familia de chiquitos, nos llamó también el compadre. La verdad que a todas esas personas, Nelson Julio, mi compadre Nelson Julio, que me está diciendo, compadre, compadre, lléveme para allá para BTV. Bueno, entonces Esteban tiene un compromiso para ver si el programa de mi compadre, Así ve el mundo, de todos los domingos, también se transmite por BTV y Canal América. Así es que Esteban, tú tienes un gran compromiso con el compadre Nelson Julio, que quiere también pasar su programa a Así ve el mundo. Uno de los mejores programas, porque la persona que más sabe de geopolítica es mi compadre Nelson Julio. Así es que ha sido una semana especial. Pero Esteban, no hemos cogido llamada hoy, ¿qué pasó? No hemos cogido, dice Esteban que no hay tiempo ya, que ya el tiempo se nos ha estado agotando para la llamada. Señores, ustedes me van a perdonar, todas esas personas que han estado marcando mi número personal, me han estado diciendo, Pedro, me está rompiendo el teléfono, pero se fue el tiempo, señores. Bueno, pues, analizando con ustedes, se me fue el tiempo. Sean felices en oro, vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, hasta el lunes, hasta el lunes, mañana no, mañana es sábado. Hasta el lunes, si Dios nos lo permite, pasen un buen fin de semana. Un saludo a Don Pedro, a Doña Melba y a Doña Mayra. Bendiciones, Don Pedro. Doña Petronila. ¿Quieres iluminar la entrada de tu casa? Necesitas Disc Lights de Bell & Howell, las poderosas luces LED solares para crear asombrosas cascadas de luz. Las Disc Lights convierten la energía solar en electricidad. Así funcionan toda la noche y se apagan al amanecer. Y ahora puedes obtener el juego de cuatro Disc Lights por solo $19.95. Y hasta te las enviamos gratis. Pero aún hay más. Llama ya y podrás obtener un segundo juego. Solo paga un importe separado. Así que ordena tus Disc Lights de Bell & Howell. Llama ya. Dime, ¿tu trapeador es repugnante y sucio? Necesitas el sistema Hurricane 360 Spin Map. El único trapeador y cubeta que gira para eliminar la mugre. El sistema que limpia prácticamente todo con sus microfibras super absorbentes. Sumérgelo en el lado para limpiar y la mugre se queda en el balde. Luego ponlo en la parte para secar y presiona el pedal. Tienes un trapeador que está prácticamente limpio y listo para más. Y nunca más tendrás que tocar el agua sucia de nuevo. El cabezal es lavable y reusable. Ordena el sistema Hurricane 360 Spin Map por solo dos pagos de $19.99. También te llevas el Sticky Buddy, el rodillo reusable que recoge pelo y la mugre y se lava en segundos. Aprovecha nuestra oferta limitada con un especial de 2x1 y te llevas un segundo set Spin Map. Solo pagas manejo y envío separado. Y te ofrecemos envío prioritario gratis. No esperes. ¡Ordena ya! Llama al 1-800-691-3997 y obtenga esta oferta doble del Hurricane Spin Map. No tarde más. Y llame ahora.